Vamos a seguir conversando sobre este tan esperado eclipse solar con Diego Bagú, licenciado en Astronomía, Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Diego? Fíjate que es un día donde tenemos tantas preguntas y donde nos surge tanta curiosidad por lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las diferentes fases de un eclipse solar? Es una de las cosas que uno quiere pensar, ¿no? ¿Cuándo es completo? ¿Cuándo no? ¿Cuánto tiempo dura cada una? Hola, Lindsay, un placer hablar contigo. Es de los fenómenos más hermosos para disfrutar de la naturaleza. Los eclipses se pueden, se dividen en distintas partes. La parte de la parcialidad, que es cuando el sol comience a tapar, perdón, cuando la luna comience a tapar el sol paulatinamente y esa cobertura va a ir creciendo en porcentaje hasta que en un momento llegue a la fase de la totalidad. Y esa es la parte más hermosa de un eclipse total de sol, porque realmente por más que uno entienda qué es lo que está ocurriendo, el fenómeno visual, como así también, cómo baja la temperatura, la zona en donde uno lo está observando, el comportamiento errático que presentan los animales, todo suma para un espectáculo realmente extraordinario. Y luego la luna comienza a destapar en sentido inverso paulatinamente al sol para luego finalizar. Realmente es algo muy, muy hermoso de apreciar. Es un fenómeno natural maravilloso que inclusive nos lleva a pensar cuando una persona ve a otra y dice, me eclipsasce. Es un término romántico que se usa cuando uno se enamora porque es como un choque total de energías, vamos a decirlo de esa manera. ¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses solares? ¿Y existen otro tipo de eclipses aparte del solar? Sí, exactamente. Tenemos los eclipses lunares. No son tan espectaculares como los solares, pero son lindos también de apreciar. En cuanto a los eclipses solares, tenemos los eclipses parciales, que es cuando la luna no tapa por completo al sol. Tenemos los eclipses anulares, que es cuando la luna pasa por el centro del disco solar y deja, sin tapar por completo, deja una especie de borde. Entonces en el cielo se observa algo así como un anillo y a eso se debe que se los llame anulares. Y luego finalmente tenemos los totales, los eclipses totales como el que va a ocurrir hoy en el continente norteamericano, que son los más bellos, sin ninguna duda. Pero en el 2017 tuvimos uno, ¿verdad? Total, en algunas partes de Norteamérica, pero solo duró poco más de dos minutos. Este están diciendo que puede durar hasta cuatro minutos y trece segundos en ciudades como Huaco. Es decir, tenemos casi el doble de tiempo de disfrutar de este fenómeno. Sí, así es. Hace un par de años tuvieron el gran eclipse americano, que de hecho la sombra lunar entró por la costa, estadounidense del Pacífico, y salió por la costa del Atlántico, la costa este. Realmente fue algo muy, muy hermoso de ver. Y en este momento, porque no todos los eclipses tienen la misma duración, vale decir. En particular este, como bien decías, la máxima duración es de algo así como de cuatro minutos y dos, veinte segundos. Así que es un tiempo muy interesante realmente para poder disfrutar. Diego, ¿tú qué sabes tanto de eclipses? ¿Cuál es el que tú has conocido que ha durado más? Lo máximo que haya durado un eclipse. Bueno, yo tuve la posibilidad de ver... La posibilidad de ver tres eclipses, uno en el 94, y luego dos que ocurrieron en mi país, 2019 y 2020. El de 1994 duró, la fase de totalidad duró cuatro minutos veinte, un muy buen tiempo. De los que yo presencié, el que más duró, y lo máximo, lo máximo que puede llegar a ser la fase de totalidad son aproximadamente unos siete minutos. Extraordinaria información, muchísimas gracias, Diego Bagú, licenciado en Astronomía, Universidad Nacional de La Plata, por haber estado con nosotros, compartir este conocimiento que a veces es complicado de desmenuzar, pero que nos lo explicaste de manera sencilla.